Efectivamente, el día de hoy, martes 25 de julio del presente año, 2023, cuatro personas llegaron al Banco General ubicado en el Ingenio, sometieron al Guardia de Seguridad y dos de ellos ingresaron al banco, despojando a las cajeras de dinero efectivo y de dinero efectivo también a algunos clientes. No se reportan personas afectadas como tal por agresiones físicas, sin embargo, las mismas están siendo atendidas por parte del personal del Ministerio Público y serán remitidas al Centro de Atención a Víctimas. De igual forma, se están realizando las diligencias de campo correspondientes a efectos de poder identificar las personas y los instrumentos o vehículos utilizados para la consumación del delito.